Bueno, aquí les traigo un poquito más de cafecito, que veo que los señores esta mañana están un poquito marchitos. Lo que tiene pasarse toda la noche en vela, escuchando quejas. ¿Y tú qué tienes? ¿Qué viene a estar contenta? Es de mal gusto, es de mala educación presentarse tan feliz. Ay, es que después de la boda de ayer de Servando y la seña Fabiana, una no podría aparecer por aquí con cara de vinagre ni aunque se lo proponga. Es un bronquéfono ordinariedad, tanto la ceremonia como el convite. Claro que no, señora, si fue todo precioso. Bueno, doña Bellita y la seña Fabiana se pusieron a cantar y lo hacen de maravilla. Ahí estábamos dos, aplaudiendo como locos. Fabiana tiene una voz muy bonita. Bueno, y Bellita, ¿qué voy a decir de Bellita? Que no se sepa ya. Y tendrían que haber visto al Servando. Estaba encantado con su esposa recién estrena. Hasta se la llevó en volandas al final de la celebración. Tuvo que ser una fiesta por todo lo alto, ¿no? Yo la verdad que no me la había pasado tan bien en toda mi vida. No faltó de nada. Ni comida, ni bebida, ni alegría para dar y regalar. Bueno, ya está bien de chismes de criados. En esta casa tenemos demasiados problemas como para perder el tiempo con frutlerías. Y Rosina, no seas tan si esa. Es una alegría ver que dos vecinos de toda la vida se casan. ¡Oh, Pamplina! Es una alegría ver como dos viejos se casan. Y tú ponte con la comida y no te distraigas, que siempre la sirves tarde. Ay, si la envidia fuera ti ya. ¡Oh! ¡En mi presencia! ¡La has oído! Sí, sí, lo he escuchado. Rosina, lo he escuchado. Y es normal que te conteste así. Y ha sacado de sus casillas. ¡Porque ese guante que trabaja para mí, eh! La voy a poner a escuadra ahora mismo. ¿Quién se...? No voy a tolerar esta falta de respeto por parte del servicio. ¿Quién se habrá creído que es? Por favor, ya está bien. Casilda no tiene la culpa de que te hayas levantado con el pie izquierdo. Y yo tampoco. Y tampoco de que se lo pasaran muy bien en la fiesta. ¿No me vas a dejar que vaya a reprenderla? No, Rosina, por favor. Siéntate y desayuna y deja de hablar de la maldita tertulia. A partir de ahora voy a ser yo quien lleve los pantalones en esta casa. Pero, por favor, deje la bandeja. ¡Qué escándalo es este! ¡Usta mujer que no para de faltarme al respeto, Liberto! Pero bueno, será mentirosa. Pero si es su mujer que no es capaz de escuchar nada de lo que nadie le dice. Vamos a ver, esto no puede seguir así. ¿Estamos? ¿Os habéis fijado la cara que tienen los clientes? Están horrorizados. ¡Pero si es culpa de ella que lo para de chincharme! Por favor. Pero si ha empezado usted echándome en cara que Antoñito no había venido. Ya está bien, por favor. Seguro que ambas se han faltado al respeto. Así que si piden disculpas mutuamente y ya está. Y aquí paz y después gloria, por favor. Yo no tengo que pedir perdón a nadie. ¡Por nada! Yo tampoco. Pues algo vamos a tener que hacer, pero así no se puede llevar un negocio. ¿Sí? Pues ya me dirá usted. ¿Qué hacemos? Porque su esposa es más dura que la piedra berroqueña. No, si está claro que al final vamos a tener que hacer como el rey Salomón. ¿Ah, sí? ¿Qué vas a hacer? ¿Partir el restaurante en dos? No, no va a ser necesario llegar a eso, Rosina. Ya está bien. Pero para evitar que discutan, lo mejor es que regenten el local en días alternos. Así no tienen que verse. Pero es que eso va a significar mucha labor para el día que me toque a mí. A mí, a mí me parece perfecto. Feten. Es más, si no les importa, puedo empezar el turno hoy. Y mañana para Rosina. Todo el día para Rosina. A ver si tenemos suerte y no le da tiempo a quebrar el negocio. Me parece estupendo. Rosina, coge tus cosas que nos vamos, pero ya. Hoy es tu día libre. Vamos. Recoge las pastas. Es tu día del amor. Recoge las pastas.